Segundos apenas. Arrancan los competidores de la cuarta competencia en Santa Anita Park. Viene rápidamente por la parte central de la cancha, 180. Y el número 5, Sacred Courier, a tratar de buscar la punta, es el 5 que destaca y se va al primer lugar. En el segundo se queda 180, en el tercero por la parte externa, City Rage. Luego trata de mejorar por la parte central de la cancha, Always Forgiven, dejando en el penúltimo a Duchamp, mientras que el número 2, Rogalo, está en los últimos lugares. Está en punta, el 5, escapado, el Empire Sacred Courier con Aaron Greider. Ventaja de cuatro cuerpos sobre 180, que está en el segundo lugar, en 21-4. El parcial para los primeros 400 metros, trata de colarse por dentro del Empire City Rage. Viene pasando al segundo, al cuarto se queda el Empire, Always Forgiven. Más atrás intenta mejorar, Rogalo, por la parte central de la cancha, mientras que Dunsham continúa en el último lugar. El 5, el Empire Sacred Courier adelante, pero ahora sí se acerca 180 por la parte externa y trata de desplazarlo. 180 desplaza por la parte central y se viene a la punta del fondo. Rogalo trata de meterse en la pelea cuando ingresan ya a la recta final de Santanita Park. 180 con Mario Gutiérrez está delante. Ataca Rogalo por la parte central de la cancha, viene a buscarlo, pero 180 está duro en punta. Rogalo está en el segundo lugar, en el tercero aparece City Rage, pero ¿qué va? Les va a ganar 180 el pupilo de Duke O'Neal. Insiste, Rogalo por la parte nuevamente, otra vez por la parte externa. Rogalo contra 180, Rogalo, inmenso lo liquidó Rogalo. Segundo 180, tercera Way Forgiven, cuarto.